La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Grabando. Bienvenidos. A la Iberna la escucho muy bien. ¿Te puedo acercar a ella? Estamos en la misma posición que ayer. Acércate, acércate, que eres muy despegada. Bienvenidos y bienvenidas. Ya estamos aquí en la sexualidad femenina. Les acompañamos Clemos Lunis, Laura López y Elena Trujillo. Sí, yo también estoy aquí. Ya saben ustedes que somos integrantes de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, que algunos nos dedicamos al psicoanálisis y a otras cositas. Y que compartimos este espacio para darles la tabarra un poco. Sí, sí, porque hoy me he levantado un poco irónica. ¿Y te dura después de todo? ¿Después de todo? Digo, que te has levantado irónica y que... Y no sé cómo me voy a acostar. Bueno, porque les quiero decir que a veces la muerte es bella. La muerte. ¿En qué sentido que la muerte es bella? Es decir... Matar a alguien puede ser una cosa tan deliciosa. Sí, me imagino. Por eso está prohibido. ¿Está prohibido? Está prohibido matar al... Aunque lo desee, no lo puedo hacer. Al semejante. Exacto. Pero por eso está prohibido, porque es un deseo humano de todo el mundo que en algún momento nos gustaría ir. ¿A ti también te ha pasado? No recuerdo. No hago huella de eso, pero... Me imagino que sí. Además que los primeros que queremos matar son los hermanos, ¿no? No recuerdas, pero luego tiene un dolor de cervicales, de la tensión. Ah, mira, por ejemplo, claro. Es decir, claro, porque yo lo digo como si fuese una cosa así de la infancia que no me ha vuelto a pasar en la vida adulta. Pero que sí, que evidentemente hay un deseo de eliminar al otro que de vez en cuando ocurre. ¿Y qué se puede hacer ante ello? Bueno... ¿Liquilarlo? No, para mí es psicoanalizar, para poder tolerar ahí esos deseos primero. Porque también la cervical o el dolor en la cervical, Laura, será también porque no tolero esos sentimientos. Porque muy pocos llegamos a la acción. Muy pocos, en comparación con el número de personas, llegamos a ser asesinos, ¿no? Claro. Claro, lo que pasa es que hemos visto ya en otros programas también que el síntoma es el resultado de esa transacción, de ese conflicto psíquico entre esa tendencia o ese deseo inconsciente y la moral, lo que hace que se produzca algo que no sabemos por qué pasa ni qué es, pero que el psicoanálisis te ayuda, pues digamos, a deshacer, ¿no? Porque todo tiene un sentido y un porqué. No podemos decir que sea casualidad o que me ha tocado a mí, sino que eso es producto de algo que tiene que ver con uno. ¿Pero por qué traías, Elena, la idea de que la muerte es bella? Porque todo comienza cuando soy mortal. Ah, en ese sentido, la muerte cotidiana, digamos, esa muerte que nos acompaña toda la vida. Los finales, la existencia del final, marcan la posibilidad de los comienzos. A veces hay proyectos que finalizan o que, motivados por conflictos psíquicos en las relaciones afectivas con las personas que integran el proyecto, pueden desencadenar este final atormentado, atormentado, como decimos, por no haber utilizado esa herramienta del psicoanálisis, por no haber analizado, pues, esos sentimientos eróticos hostiles que acontecen en los proyectos, la envidia, los celos, y bueno, pues a veces ese final del proyecto es como un asesinato. Os voy a decir un aforismo, ¿puedo? Dale. Quedarnos sin nada para decir, eso es la muerte, no solo para nosotros. Todos los hombres mueren cuando ya no son capaces de más. El resto vive como puede, pero no muere. Claro, lo que también es decir que todavía hay el verso de Menaza que dice, ¿no? No sabemos quién está vivo y quién está muerto. La muerte es bella en el sentido que te pone el límite, pero hay muertos vivientes, ¿no? Porque no tienen límite o... Porque no hacen, creen que van a vivir eternamente. Son muertos porque no producen nada para los demás. El crecimiento viene marcado también por fracasos, por frustraciones. Es una transformación discontinua. Un proceso que también cuesta decepciones, desilusiones en cada paso. Pero también dicen que se aprende más con un error que con la ilusión de perfección. Entonces, está claro. Es que la ilusión de perfección, no ya con su nombre, ilusión y perfección, dos cosas imposibles. La ilusión no es un vuelo y la perfección es un imposible. Así que, claro. No existe el asesinato perfecto. A mí me chirrilla un poco cuando se dice que se aprende desde el error. Porque, ¿qué quiere decir error? ¿Cuál es el desvío? Porque error, cuando tengo que poner rojo y que pongo verde, pues es un error. Pero después, en el pensar, en el pensar es un caminar. Entonces, errar... Un momentito. Hablemos una y después otra, por favor. Bueno, Laura, dale. Habla. Perdón, es que se me va la idea. Estoy muy impaciente hoy. No, es que con lo que estabas diciendo, claro, es como cuando uno nace y, bueno, en el seno familiar, un padre no puede ser perfecto porque precisamente te identificas en el error. Porque te permite, en ese error que tiene el padre, la madre, ahí es donde tú puedes considerarte humano y seguir porque es como ese ideal que comenta. Yo creo que ahí se refiere lo del error. Porque es decir, que la perfección sería el ideal infantil, ¿no? Que nunca existió. Patrimonio de los dioses. Y es que, claro, los padres para el niño fueron dioses. Fueron sus ídolos que luego caen. Pero es interesante también porque no hay que dejar de tener ilusiones. Pero lo importante de la ilusión es la ley que conlleva. Es decir, que hay una desilusión. Que siempre en eso que quiero conseguir voy a conseguir algo, pero diferente. Que voy a construir una relación amorosa, pero no va a ser como la que ilusionaba. Va a ser diferente. Va a ser la que vivo. Va a ser la verdadera. Pero, claro, si la comparo con el ideal, me frustro. Por eso conviene no comparar. Bueno, y que también el ideal es saber que es una cosa obsoleta. Es decir, después de una cierta edad, tener una idea que sea ideal es obsoleto. Sí, es que si una persona no te sirve para un proyecto, hay que buscar a otra. Tampoco hay que detenerse frente a esa imposibilidad. No sé si nos habla a nosotras, Laura, pero parecía un director, ¿no? Bueno, Elena. Nadie es imprescindible. Ya lo sabemos, ya lo sabemos. Ay, vale. Tengo un montón de currículums ahí esperando. De un plumazo. Total, ¿viste? Como mum. Qué agresividad, ¿eh? Bueno, pero hay que expresarla. Hay que poder tolerar la frase de Laura. Hay que ponerse las pilas. Porque las cosas no solo son hacerlas. No son cacas. Luego hay que trabajarlas, ponerlas en el mundo, hacerlas llegar a otras personas. Y además, no sirve solo una vez. Hay que continuar. Hasta que se produzca una transformación en la realidad. No una transformación que diga, ay, hoy no tengo ganas. No, yo creo que no hay que pensar en los resultados. Hay que ir haciendo, porque nos parece que está bien lo que estamos haciendo. Que es una construcción para nosotras, ¿no? Volviendo al programa o cualquier otra cosa. Y después, pero los resultados. Mira, que si esperamos algo de los resultados, me parece que es erróneo. Es decir, que tiene que pensarse que cabe dentro de la realidad. Pero después, no vamos a esperar ni los aplausos, ni un reconocimiento. El otro día que hablábamos de premios. Bueno, yo el premio, yo el premio. Claro, por eso. Pero premio no va a haber. Y si viene, es una fantasía, ¿no? El otro día leía una frase de Freud que decía que estamos mucho más preparados en recibir críticas que halagos. Si nos vienen los halagos y miran las personas ahí que llegan, ¿no? Las estrellas, los cantantes, los actores que llegan ahí y que se vuelven totalmente delirantes. Es que es muy difícil llegar a una fama y aguantar los halagos y no creérselos. Porque si te lo crees, ya te deliras. Como muchos vemos que les pasa. La verdad que la vida en sociedad es una tarea, ¿eh? Es una tarea. Robinson debió vivir tan tranquilo. No, él decía que se daba cuenta, justamente, que se daba cuenta que sin nosotros estaba, no hacía nada. Entonces, que todo le estuvo escribiendo Robinson. ¿Tú hablaste con él? No, pero leí el libro de Michel Tournier que escribió viernes y, bueno, no me acuerdo del título o no me lo sé en español. Pero que es un libro muy interesante porque el tipo estuvo escribiendo. Todo el tiempo estuvo escribiendo ahí porque es una idea, es una novela, ¿no? Es una historia que realmente existió. Aunque dicen que en el siglo XVIII había mucha gente que se perdía, naufragios y que la gente se perdía en las islas. No, yo, en uno de mis viajes, sí, naufragé. Pero por eso te hemos rescatado. Y estuve un tiempo así perdida. Y ahí vamos viendo un poco como... Hasta que me rescataste. Ahora no sé si volvé a la isla. Que él decía, ¿para qué hablar? ¿Para qué ser feliz? ¿Para qué? Porque se daba cuenta que sin nosotros, pues él no tenía ningún interés. Entonces tenía que forzarse, forzarse en construir. Y entonces cuando viene el tal viernes, ahí se le ilumina la vida. Porque tiene un otro. Aunque no sabe hablar, aunque es medio salvaje, tiene un otro. Y que además lo quiere educar y eso. Pero sin nosotros y la vida con otros no es fácil. Por supuesto que no es fácil. Y sin otros, ¿no? Porque hay tribus que aislan a la persona cuando a lo mejor has cometido algún error o cualquier delito. Claro, como castigo, ¿no? Como castigo, claro. Y forma un delirio. Se vuelven locos. Incluso mueren, ¿no? Aislados no somos nadie. Y además, y después también la importancia del habla. Porque puedo estar en la familia con nosotros callándome sin decir nada, ¿no? En las familias a veces pasa que nadie habla con nadie. Se están viviendo juntos pero no hablan. Entonces cada uno en su mundo, en su delirio. Porque si no hay un intercambio de palabras para caer en el suelo, para caer en la realidad, estamos flotando ahí en un delirio. Sí, en escenas pasadas. Claro. Bueno, pasadas o... Digo, porque hablas de la regresión. No, porque pasadas... Hablo de una persona que va para el trabajo, por ejemplo, y no se da cuenta de la gente que camina a su alrededor. La saluda porque está todavía desde que ha salido de su casa. Que no es capaz de cambiar, de sustituir. Ver que está en otra escena diferente. Bueno, de adaptarse, ¿no? Sí, de adaptarse. Bueno, nosotros nos adaptamos y sustituimos porque les tenemos que invitar a escribirnos al correo electrónico lasexualidadfemeninarradio.com, que ya lo conocen muy bien, para escribirnos sus consultas, sugerencias o, si lo desean, si desean comenzar su psicoanálisis, bueno, pueden solicitar ahí una primera entrevista para, bueno, para hablar con el profesional. Y, por supuesto, saben que este programa lo escuchan de martes a sábado en el canal YouTube o en Radio Tentación, que luego lo tienen a su disposición, que si lo comparten con sus amigos, pues cada vez va a tener más audiencia, nos vamos a divertir más y vamos a tener más gasolina. Así que, genial por darle a me gusta, por compartir, por dejar sus comentarios. Y nos despedimos por hoy, compañeras, pero volveremos, ¿verdad? Claro, claro, por supuesto. Si quieres de nosotras. Bueno, un abrazo a todos. Hasta luego. Beso. Chao, chao. La sexualidad femenina, un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. Esto es Radio Tentación. Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. Oh, la recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!